La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero también reconocer a quienes han sido esenciales en esta lucha contra el virus, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los sanitarios, a los bomberos, a los maestros y maestras, a los informadores, a los que trabajan en los supermercados, a quienes han retirado nuestros residuos, en fin, a todos aquellos que se han esforzado al máximo, aquellos que no han parado para que los demás pudiéramos parar. Han sido momentos muy complejos, muy difíciles. Y quiero también reconocer en este punto a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas. Ellos también se han esforzado y han estado dispuestos durante 24 horas al día. Desde la Diputación hemos intentado apoyarles en todo momento. Hemos puesto a su disposición recursos económicos, infraestructuras, medios. Había que vencer a un enemigo desconocido. Y creo que en gran parte todos juntos, con independencia de colores políticos, hemos conseguido actuar para frenar al virus en un primer momento. Pero aún hoy es necesario seguir luchando contra el virus. No nos podemos relajar, no nos podemos distraer. Tenemos que proteger a los más vulnerables. Por eso también quiero pediros que en estas Navidades hagamos un esfuerzo para mantener la cercanía y el afecto con nuestros seres queridos, pero manteniendo la distancia de seguridad. Resulta imprescindible, fundamental. Lo tenemos que hacer entre todos, porque estamos más cerca de ganar al virus. Pero ahora tenemos que ser todos responsables. Es imprescindible tener responsabilidad social. 2020 es un año para olvidar. Porque a la crisis sanitaria, de inmediato, le ha seguido una crisis económica. Muchas de nuestras familias lo están pasando muy mal. Por eso tenemos una obligación, todas las administraciones, todas las instituciones y el conjunto de la sociedad. Tenemos que trabajar para vencer al virus y superar la crisis sanitaria e inmediatamente superar también la crisis económica. Desde la Diputación estamos haciendo todo lo posible. Hemos acelerado todas nuestras inversiones. Hemos ejecutado al máximo el presupuesto. Hemos puesto, como decía antes, muchos recursos a disposición de los ayuntamientos. Hemos puesto en marcha planes de empleo, planes de apoyo a los autónomos, impulso a las actividades agroalimentarias y de turismo que son importantes para nuestra provincia. Pero es necesario también que el resto de la sociedad se implique. Los empresarios, los trabajadores, el conjunto de las familias. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para rescatar a todos nuestros vecinos, a todas nuestras vecinas. Este es el reto que tenemos a partir de ahora. Este es el objetivo que nos tenemos que plantear para el 2021. Juntos seremos capaces de superar la crisis sanitaria, ya están muy cerca las vacunas, y la crisis económica. Es tan importante la una como la otra. Por eso tenemos que trabajar unidos y por eso desde el primer momento, en el mes de junio, ya le planteé a la oposición, al Partido Popular, un pacto, un acuerdo para gobernar juntos en esta institución. Y ahora les he propuesto también que aprobemos en conjunto, por unanimidad, los presupuestos y que dispongamos de la mayor cuantía de recursos económicos que jamás ha tenido la institución provincial para luchar juntos, gobierno y oposición, para resolver los problemas de nuestros paisanos. A los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real, en estos momentos les dan igual las siglas y los colores políticos. Lo que quieren es que resolvamos sus problemas. Y en eso es en lo que estamos empeñados desde la Diputación. Ese es nuestro objetivo. Eso es por lo que vamos a trabajar. Eso es lo que nos va a permitir movilizar un inmenso volumen de recursos económicos dirigidos a generar empleo, a generar riqueza, a promover que nuestra economía sea más fuerte, a que hagamos además un modelo de desarrollo sostenible, a que el turismo sea una de las bases de nuestro crecimiento, a que consigamos fortalecer el sector agroalimentario. En definitiva, se trata de salir todos y salir juntos. Y mientras tanto tenemos que proteger a los más débiles, a los más vulnerables y garantizar que no les falta lo básico, que no les falta la salud y que no les falta la alimentación. A ese objetivo también estamos aportando recursos desde la Diputación. Y estoy convencido de que lo vamos a lograr con un enorme esfuerzo y con la complicidad de toda la sociedad, de todos los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad. Aún quedan momentos difíciles. Aún quedan tiempos complicados. Pero quiero pedirles que mantengan su confianza, su esperanza y su ilusión. Y quiero comprometerme con todos ustedes. Con la seguridad de que todos los días vamos a abrir las puertas de esta institución, de la Diputación Provincial, para seguir luchando contra el virus, para seguir contribuyendo a salvar vidas y al mismo tiempo para dedicarnos a lo importante, que es garantizar que todos los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real tienen una oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente. Y estoy seguro que muy pronto vamos a tener la posibilidad de recuperar todos esos besos, esos afectos, esos abrazos que no hemos podido dar en el pasado y multiplicarlos con creces. Para eso es imprescindible que ahora mantengamos todas las precauciones. Y eso me impide que tengamos una feliz Navidad y que entremos en el 2021 con ilusión, con alegría y con esperanza. Estoy seguro que si todos somos responsables podremos pasar unas buenas Navidades con distancia, pero sobre todo estoy seguro que tendremos una primavera y un verano maravilloso. Que sean muy felices durante todos estos días de fiesta y sin duda que todos podamos disfrutar un maravilloso 2021.